Gracias. ¿Puede ver la pantalla? Sí, doctora, sí se puede. Ok, gracias. Bueno, en esta tarde queremos compartir con ustedes algunos conceptos con respecto a lo que significa el diagnóstico oportuno de lesiones premalignas del cuello uterino. Bueno, teniendo como preámbulo para compartir con ustedes el hecho de que uno de los motivos de cáncer, de muerte sobre todo de cáncer en la mujer fundamentalmente, está asociado al cáncer de cuello uterino. Entonces, siendo este un problema de salud pública, es importante tener en cuenta estas características para poder hacer un diagnóstico oportuno, obviamente, y poder en la medida de lo posible inmediatamente proceder al tratamiento y manejo de lo que significan las lesiones premalignas del cuello uterino. Entonces, en general, cuando hablamos de estas lesiones premalignas, tenemos que tener en cuenta, fundamentalmente, que se está asociando, se asocia bastante al hecho de conocer la relación existente entre cáncer de cuello uterino y, sobre todo, la asociación al virus del papiloma humano. Y frente a esto, tenemos que tener en cuenta que existen, en general, en la clasificación del virus del papiloma humano, aquellos considerados como de alto riesgo y otros considerados de bajo riesgo. Dentro de ellos, sobre todo, en el caso de América Latina y, sobre todo, para nuestro país, se han asociado, se han encontrado que los virus generalmente causantes de lesiones premalignas y que en algún momento pueden desarrollar cáncer, estamos hablando de los serotipos 16 y 18 fundamentalmente, habiendo también algunos como el 31, el 33, el 35, el 39, el 45, que en algunos otros países pueden ser incluso los más predominantes. En lo que respecta a nuestro país, generalmente, se ha asociado más al 16 y 18. Y, además de estos que existen, también se han considerado como, pues, probablemente carcinogénicos, el 26, el 53 y el 66. Entonces, existe una relación, una asociación entre lo que significa virus del papiloma humano, sobre todo los de alto riesgo, para poder desarrollar cáncer de cuello uterino. Recordemos, entonces, que estos, tanto el serotipo 16 y 18, representan casi, sobre todo, el 18 en un 70% de casos, y el 16 a un 53.5%. O sea, si nosotros consideramos esto, tenemos que, y por eso es que los exámenes de detección de, sobre todo, las pruebas moleculares, van y apuntan a buscar la presencia de estos al hacer un tamizaje, ¿no? O al hacer una prueba molecular o PCR para poder detectar a estos virus. Entonces, en general, nosotros hablamos de la importancia que tiene la prevención primaria en un diagnóstico oportuno y, sobre todo, en la posibilidad de que, evitar estos factores de riesgo que pueden poner en, en cierta manera, tener la presencia de estos, de estos virus. Y estamos hablando fundamentalmente, uno de ellos, como ya he sabido, la, el inicio precoz de la actividad sexual, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado y la consejería fundamental es importante en este aspecto, ¿no? El hecho de tener en consideración de que, en la medida de lo posible, tratar de posponer el inicio precoz de la actividad sexual con consejería, con educación sexual. El hecho también se considera como un factor de riesgo el hecho de tener múltiples parejas sexuales. Entonces, obviamente, esto va a predisponer a tener la posibilidad de que, a mayor número de parejas, mayor exposición a, probablemente, a este virus del papilomoma. Entonces, factor de riesgo también se puede estar asociado en aquellas pacientes que pueden tener una madre o una hermana con cáncer de cuello uterino, ¿no? El hecho, este hecho importante, consideramos, existe mucha asociación al respecto. El hecho de también tener múltiples, la multiparidad, hace que, en cierta manera, se predisponga a un cuello uterino en las cuales pueden existir algunas lesiones que pueden presentar predisposición, una pequeña laceración, una pequeña solución de continuidad, o micro solución de continuidad, puede predisponer al ingreso del papiloma al cuello uterino y, obviamente, tener la posibilidad del contagio del papiloma, ¿no? Otro factor de riesgo también se asocia al resultado anormal de pruebas de Papa Nicolau, ¿no? Resultados anormales que muchas veces tardan mucho en llegar un resultado. Y la constante respuesta de las, en general, es de los pacientes. Dice, sí, sí me hice el año pasado una prueba de Papa Nicolau, pero aún no lo tengo el resultado. O sea, si no tenemos un resultado de un Papa Nicolau en forma oportuna, sí, pues me hice el año pasado. Pero como no tengo el resultado, es prácticamente como si nunca me lo hubiera hecho, porque no me permite intervenir en el momento que corresponde, ¿no? Si sale una simple citología, sale un resultado de un LIE de alto grado o un NIC3 y no actúo dentro de los plazos esperados, obviamente, las posibilidades van a permitir que de repente pueda ir a una mayor posibilidad de que evolucione esta enfermedad, ¿cierto? Porque no se está interviniendo en su momento. El tabaquismo, ¿no? Como factor de riesgo igual. El uso de anticonceptivos orales por más de cinco años. Se menciona también dietas deficientes en vitaminas, infecciones sobreagregadas, tanto infecciones de transmisión sexual, tricomoniasis, etcétera, ¿no? Problemas también como factor de riesgo, problemas de inmunosupresión, sobre todo en aquellas pacientes que tienen infecciones por VIH o SIDA. Y el uso crónico también de corticosteroides también predispone, ¿no? A una, de cierta manera, a la exposición de este tipo de riesgo. Cuando hablamos entonces de todo ello, como detección temprana, es importante también hablar del Papa Nicolau. Un Papa Nicolau que se considera como el de bajo costo, fácil de realizar y sobre todo poder hacer Papa Nicolau. Como una especie de tamizaje que nos permita, obviamente, hacer diagnósticos tempranos, ¿no? Entonces, ¿qué es el Papa Nicolau? Que no es más que el extendido de células esfoliadas del exo y del endocérvix, ¿no? Nos permite, cuando uno realiza un Papa Nicolau, la toma de la muestra, tanto de la parte exocervical, o sea, de la parte escamosa, y de la parte endocervical, que no viene a ser sino la parte glandular. Y esta detección temprana, que puede considerarse como un tamizaje en grandes poblaciones, puede ser el inicio de un diagnóstico oportuno, temprano, para poder hacer las referencias adecuadas, o el seguimiento adecuado, si el caso fuera, ¿no? En qué países se aplica fundamentalmente aquellos países como el nuestro, países de bajos recursos económicos, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver en la lámina, en la diapositiva, en las cuales ustedes pueden ver que la toma generalmente se hace con una espátula de aire, o un citocepillo, ¿no?, o un citocepillo, ¿no?, que nos permite sacar la muestra de la parte exocervical, ¿no?, y también de la parte endocervical, ¿no? Esta, este, es fácilmente realizable y puede estar de bajo costo y sobre todo de gran utilidad. Pero, así como ustedes ven, esta es la espátula de aire, también hay otras modalidades de citocepillo, y estas son las características que uno espera encontrar en unas células o células de Papa Nicolau. En muchos países se ha intervenido haciendo el Papa Nicolau como una posibilidad de diagnósticos oportunos, y sí, pues, han encontrado cuando se realiza, la cobertura es amplia, prácticamente, podemos decir que los objetivos se logran, como es el diagnóstico oportuno y, obviamente, la disminución de la mortalidad, como es el caso de países como Islandia, en los cuales la cobertura es total, y hay una disminución de la mortalidad por esta causa de un 80%. En países como en Suecia, en los cuales también hay una amplia cobertura, más del 90%, en los cuales también hay una disminución de la mortalidad, en un 34%. O países como Noruega, en los cuales la cobertura no es la esperada y solamente alcanza una disminución del 10%. Entonces, es importante que el Papa Nicolau se considere, pero también existen problemas en la implementación de un procedimiento muy sencillo, de bajo costo y de no contar con tantos aparataje especial para poder tener el acceso a esto. Y esto implica en el hecho de problemas en la toma de muestra, problemas en el extendido y la fijación de la muestra, problemas en la lectura de la lámina, en la etapa de procesamiento y, sobre todo, en los resultados y en el tratamiento. Existen una serie de problemas y, obviamente, también creo que la parte más importante no solamente está en la toma, sino también en la lectura. O sea, cada proceso, en cierta manera, hay que tomarle atención para que el resultado sea el esperado. Entonces, cuando hablamos en general de problemas de sensibilidad, en definitiva, hablamos que uno de los problemas que tiene el Papa Nicolau en general es el problema de sensibilidad. En los congresos internacionales a los cuales antes de la pandemia hemos podido asistir y, últimamente, a través del cambio ya de la metodología a la parte virtual, nos hemos dado, se menciona y no ha mejorado en ese aspecto, el problema de sensibilidad que solo llega, en el mejor de los casos, a un 52%. ¿Por qué? Porque es operador dependiente y esto hace que, de repente, no tenga muy buena sensibilidad. Y una eficacia también no tan adecuada porque la lenta progresión de estas lesiones precáceras. Entonces, es importante para que ustedes puedan, obviamente, ver cómo es que se logra iniciar dentro de lo que significa la historia natural de la enfermedad. Por ejemplo, cómo es que nos infectamos. ¿Cómo se empieza, entonces, una infección a una paciente que tiene un epitelio normal, un cuello normal, que por primera vez inicia la actividad sexual? Y, de repente, la pareja con la que inicia la actividad sexual, pues, ha tenido contacto o ha sido infectado por el virus del papiloma humano. Entonces, miren cómo ingresa este virus, ¿no? Dentro del epitelio normal. Se dan, pasa un tiempo, ¿no? ¿Y qué es lo que va a pasar? Lo que pasa generalmente en esta situación es que este virus entra hacia las capas basales y puede ocasionar infección y multiplicación posterior dentro de la célula de este virus del papiloma humano. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Va a ocasionar, obviamente, si se produce esta infección en la capa basal, vamos a encontrar generalmente una infección y multiplicación de estos virus en la capa basal y va a encontrarse, obviamente, la presencia del virus en este tercio inferior. Prácticamente llegando a una infección denominada como NIC1 o displasia leve o considerada también como lesión de bajo grado, ¿no? Según la clasificación de Betesda. Entonces, igualmente, pasa el tiempo, ¿no? Frente a un tiempo en las cuales persiste la infección, avanza la infección, estamos viendo que ya no solo se va a ubicar la infección a nivel del tercio, en la membrana basal, en el tercio inferior, sino empieza a comprometer ya una parte más, el tercio medio de la membrana basal. Entonces, prácticamente lo que estamos haciendo está infectando, se está ocasionando la multiplicación de estos virus del papiloma humano, llegando a infectar los dos tercios de la membrana basal, convirtiéndose ya en un NIC2 o displasia moderada. Entonces, de tal manera que al persistir esta lesión, al hacerse una infección persistente, obviamente puede llegar a avanzar en el tiempo, a convertirse y a comprometer todo el grosor del epitelio, ¿no? Prácticamente convirtiéndose en una displasia severa o un carcinoma in situ. En la clasificación, considerado como LIE de alto grado. Entonces, como ustedes pueden ver, una simple infección en frente a una pequeña micro lesión en el epitelio del cuello uterino puede llegar a permitir el ingreso de este papiloma virus, que va a ocasionar, mire, todo este proceso que no dura un día, es un proceso que va a durar muchas veces años, ¿no? Y esto da lugar, entonces, a prácticamente a llegar a una displasia severa. Hay que tener en cuenta, obviamente, que este es un proceso de las cuales también el estado inmunitario de la paciente tiene mucho que ver, tiene mucho que participar, ¿no? Porque muchas veces, casi más del 60% de las lesiones consideradas como NIC1 o LIE de bajo grado, prácticamente regresionan espontáneamente. Y tiene que ver mucho el estado inmunitario de la paciente. Pero también existe un porcentaje que va a pasar a la etapa siguiente, ¿no? De NIC1 va a pasar a NIC2. Y prácticamente el porcentaje de regresión va cada vez en disminución, cuando ya está a un nivel de NIC2 y más aún cuando es en NIC3. Entonces, importante que si esto continúa, obviamente, lo que vamos a tener es un carcinoma invasor o microinvasor, en las cuales se rompe la membrana basal y va a ingresar ya hacia la parte, si se quiere, de la parte más interna, ¿no? Un epitelio más profundo. Ya rompe la membrana basal y va a ocasionar una microinvasión. Entonces, esto, esta historia natural de la enfermedad para el desarrollo del cáncer del cuello uterino, prácticamente puede suceder desde meses hasta años, ¿no? Se menciona que puede durar de 1 a 15 años o incluso décadas para poder ocasionar una lesión de mayor gravedad o severidad. Entonces, decíamos, pues, más del 60, 80% de estas lesiones consideradas como LIEs de bajo grado pueden tener una evolución o prácticamente involucionan espontáneamente, pero también existen, como les decía, cuando ya está en un NIC3, pues, a lo mucho, solo un 20% puede llegar a una regresión espontánea, ¿no? Entonces, para esto es importante que en esa zona, en ese momento en las cuales hay esa posibilidad de hacer diagnósticos, pueden hacerse un cribado que permita, pues, un diagnóstico oportuno y el manejo también adecuado, ¿no? Entonces, es importante que es en ese momento donde nosotros podamos hacer un tratamiento que nos permita evitar una infección persistente y, por tanto, el desarrollo de un cáncer cervical. Mucho tiene que ver, decíamos, con la prevención primaria. El hecho de que nosotros podamos retardar más tiempo de lo ideal en el hecho de poder evitar el inicio precoz de la actividad sexual, ¿no? En la cual haya un cerviz más maduro, un epitelio de mayor fortaleza que, obviamente, permita, por lo menos, sea una barrera de contención, ¿no? Pero esto es lo que sucede. Entonces, en general, podemos decir que frente a una infección de células cervicales, una infección del papiloma humano puede pasar a un NIC1, ¿no? Siempre y cuando hay algunos factores de riesgos asociados a la paciente, que puedan prácticamente pasar a ser un NIC2 y convertirse luego en un NIC3. Hemos hablado que la regresión espontánea es evidente, es posible, pero tiene que ver mucho, como les decía, en la parte del desarrollo de su sistema inmunitario, ¿no? Entonces, es allí donde tenemos que intervenir. Entonces, decíamos que para el desarrollo de una neoplasia intracervical, intrepitelial cervical, se menciona que el espesor del epitelio prácticamente corresponde a 0.25 milímetros. Entonces, prácticamente se puede decir que este desarrollo de estas anormalidades está prácticamente en ese espesor de ese epitelio. Y muchas de ellas son lesiones subclínicas, ¿no? Los pacientes casi no refieren ninguna molestia. Pero, ¿qué es lo que encontramos cuando nosotros desarrollamos una... Encontramos, por ejemplo, a nivel microscópico, una lesión intrepitelial? Lo que encontramos es un problema de anaplasia, encontramos problemas de atipias en el núcleo, ¿no? Modificaciones del nucleolo y, sobre todo, una gran actividad mitótica, una gran actividad mitótica de multiplicación celular, que es lo que vamos a encontrar cuando nos informan acerca de una neoplasia intraepitelial cervical. Entonces, es importante insistir que según la extensión de la lesión, es importante determinar, encontrar un NIC1 con compromiso que va a ocupar, un compromiso, como habíamos dicho, en el tercio inferior, un NIC2 con un compromiso en los dos tercios inferiores, y un NIC3 cuando compromete a todo el espesor de este epitelio, ¿no? Importante también, a veces cuando uno encuentra... Hacemos la actividad en consultorio de nuestro hospital, o incluso en la práctica privada, encontramos que muchas de nuestras pacientes vienen muy preocupadas cuando les dan un resultado, dice, doctora, me han dicho que tengo cáncer. Y cuando uno revisa, le dice, señora, calme, no se preocupe, primero cuénteme qué es lo que pasa, y si tienen algunos resultados, entréguelos para poder leerlos y poder informarles. Y sí, pues, porque basta que ellos le digan NIC1, o de pronto displasia leve, wow, o sea, para cualquier persona que desconoce la terminología médica, obviamente menciona displasia leve igual cáncer, y no es así. Prácticamente podemos decir, sí, que son lesiones premalignas, pero que pueden en su momento dado, si nosotros intervenimos inmediatamente, podemos prácticamente dar el manejo oportuno, el manejo adecuado, de tal manera que esto pueda, en cierta manera, recuperarse, ¿no? Todo lo que son lesiones premalignas, como les digo a los pacientes, diagnósticos temprano, posibilidad de cura total. Obviamente, si ya viene, pues, en un estadio tardío de un cáncer tipo 2, 2A o 2B, o 3A o 3B, definitivamente ya la cosa es un poquito más seria, pero si estamos hablando de lesiones premalignas en las cuales tenemos que intervenir como personal de salud, y ustedes como futuros médicos en puestos y centros de salud, es hacer la información adecuada y la referencia oportuna de tener algunos pacientes que tengan, pues, un compromiso de mayor riesgo, ¿no? Entonces, es importante hacer esta clasificación que nos permite hacer las equivalencias. Un NINCU-1, entonces, equivale a una displasia leve, que también a la clasificación de Betesda significaría prácticamente a un LIE de bajo grado, un NIC-2 a una displasia moderada, un NIC-3 a una displasia severa, pero también el NIC-3 se considera también a un alcarcinoma in situ, hay que tener en cuenta esta clasificación. Y ustedes pueden ver allí, en general, las, en cierta manera, las características en las cuales nosotros podemos ver cómo el cuello, de un cuello aparentemente sano, después de una infección, cómo empieza a la invasión del virus del papiloma humano, a multiplicarse los virus y a ocasionar la destrucción de la célula del cuello uterino. Y esto, obviamente, ocasiona lesiones a nivel del cuello, ¿no? Entonces, no es posible ver frente a una infección y a procedimientos de diagnósticos tempranos y oportunos a través de simplemente de una inspección visual con ácido acético, el IVA, poder diagnosticar y evaluar, o por lo menos presumir, porque esto también es operador dependiente, ¿no? En las cuales pueden, por lo menos, si consideran que hay algo normal, pues tratar en lo posible de referir oportunamente a un centro de mayor capacidad resolutiva, que en este caso es nuestro hospital regional de Yagutra, ¿no? Y evitar, obviamente, la persistencia de las infecciones, que en cierta manera sí es un motivo importante del desarrollo de cáncer de cuello uterino. Entonces, esto es importante. Una infección por papiloma humano puede ser tratado y puede ser manejado y evitar que llegue hasta un cáncer, ¿no? Entonces, en este sentido, esto es importante. Entonces, si nosotros más aún hacemos la equivalencia entre lo que es Papa Nicolau, ¿no? En sus cinco clasificaciones o dentro de sus cinco propuestas y la clasificación de displasias de Reagan del año 53, estamos prácticamente, se sigue manteniendo la nomenclatura de displasias, haciendo una clasificación de leve, moderado y severo y carcinoma in situ, ¿no? Y la de Richard, que corresponde a Nic, ¿no? En las cuales clasifica a la displasias leve en Nic 1, como habíamos comentado, displasias moderadas en Nic 2, displasias severas en Nic 3, o displasias severas en Nic 3, junto con carcinoma in situ. Y ya Bethesda, en el año 91, que es la clasificación que más utilizamos actualmente, es la de bajo grado y alto grado. Bajo grado, exclusivamente asociado a Nic 1 o displasias leve, y alto grado para asociar a tanto a los Nic 2, Nic 3, que son los que van a pertenecer a la clasificación del IE de alto grado. Entonces, importante esto, importante también ver que la clase 1 de Papa Nicolau equivale, pues, entonces a decir que estamos frente a un centro de sistema Bethesda, a un service de característica normal. en la clase 2, decir que estamos frente a unas células con atipia, o sea, existen algunas características, de repente, de nucleolos alterados, de demasiadas mitosis, etcétera, que pueden haber cambios reparativos, reactivos o reparativos en el cuello uterino. Hasta decir, pues, que estamos en la clase 3 o de displasia, en las cuales, en comparación también, dentro de lo que significa el sistema Bethesda, el hallazgo de las características del IE de bajo grado y del IE de alto grado. Entonces, importante mencionar esta nomenclatura para saber las equivalencias y poder orientar a nuestros pacientes con respecto a un mejor manejo. Entonces, para ustedes, informarles también que si nosotros tenemos un cuello uterino normal, como ha sido una de las primeras láminas que hemos presentado, y tenemos, por un contacto sexual, tenemos una infección del papiloma humano, que es lo que va a ocasionar algunos cambios relacionados al papiloma humano. Es decir, este virus va a entrar a la célula y obviamente ocasiona destrucción de la célula por multiplicación viral, y ocasiona lesiones de bajo grado y de alto grado. Entonces, importante decir que las lesiones de bajo grado son de significado clínico importante. Importante, generalmente se da en pacientes jóvenes, con lesiones pequeñas, que representan de un 15 a 20% que pueden progresar a avanzar a un IE de alto grado, ¿no? Y se menciona también que si no, el 80% es posible que estas lesiones de bajo grado pudieran regresionar, ¿no? o persistir un porcentaje menor, ¿no? Mientras que las lesiones de alto grado, generalmente asociado a los virus de 16 y 18, acá hay un error, pero importante mencionarle que esto es lo que nosotros podemos tener, ¿no? Recuerden siempre, virus de bajo grado, nosotros encontraremos generalmente asociado del virus 6, 11, etcétera. Pero los de alto grado, generalmente el 16 y el 18, son los más asociados, que hay un mayor número, hay 35, 45, etcétera. Entonces, importante siempre tener en cuenta esto. Si nosotros estamos frente a un paciente que se ha hecho un papanicolau, si el resultado sale negativo, pues lo único que hacemos, podemos hacer que se repita esta prueba de uno a dos años. Pero si nosotros tenemos un papanicolau positivo, es decir, una citología positiva, lo correcto es hacer una colposcopía, ¿no? Si esta colposcopía sale normal, bueno, la dejamos, o sea, no fue nada importante, y va a seguir haciendo su seguimiento con un papanicolau. Si más adelante este papanicolau sale anormal, obviamente va a ir ya a hacer probablemente una biopsia, ¿no? Y va a poder determinar si de repente es un NIC1 o es un NIC2, etcétera. Si este papanicolau, nosotros vemos que es, sale de forma normal, nosotros podemos repetir la muestra en tres a seis meses. Pero si es sospechoso, lo importante es hacer, como le decía, lo más importante, una biopsia dirigida para poder determinar si esto corresponde o no. Entonces, vean la importancia de hacer el flujo que debe de seguir un papanicolau en forma oportuna. Entonces, para nosotros, es importante determinar que habíamos comentado que entre el flujo de aquellas que tienen citologías positivas, lo correcto es hacer una colposcopía. Y para eso, pues, hemos, en una reunión que se dio en julio del 2011, para poder mejorar un poco la terminología, sobre todo colposcópica, se habla ya de una clasificación que nos permite tener un lenguaje común de los colposcopistas y poder determinar la existencia de lesiones y sobre todo de informar este tipo de lesiones, ¿no? Y no vamos a mencionar mucho de este tema, pero sí importante que a razón de encontrar una lesión colposcópica significativa en las cuales vemos lesiones acetoblancas de bordes un poco elevados, lesiones acetoblancas en las cuales podamos encontrar no solamente vasos sanguíneos pequeños o encontramos de repente lesiones en mosaico, mosaico fino, podamos determinar entonces que de repente estamos frente a una lesión de grado 1 o de grado 2. Va a depender el informe para poder catalogar si es probable que estemos frente a una lesión de bajo grado o incluso a una lesión de alto grado. Pero, ¿qué es lo que más nos permite la colposcopía? De encontrar alguna lesión inmediatamente en aquel radio en las cuales nosotros encontremos una lesión, poder tomar una biopsia dirigida. Obviamente, para poder determinar no solamente su ubicación, permitir la toma de la muestra, permitir determinar la extensión de la lesión y sobre todo la relación que existe entre la zona de transformación y la lesión en las cuales nosotros consideremos que existe una patología o una lesión acetoblanca significativa. Entonces, importante frente a todo ello hacer un adecuado diagnóstico. Importante también determinar qué grado de displasia estamos, la edad y todo esto va a variar. Si yo hago un diagnóstico de un LIE de alto grado en una joven de 20 años, perdón, o de 28 años que todavía no tiene bebés, obviamente el tratamiento va a ir dirigido a que si ella quiere tener bebés y obviamente sus deseos de gestación, hay un tratamiento que uno va a definir en base a esta situación. Y, este, diferente de encontrar una paciente de lesión, un LIE de alto grado en una paciente de 52 años, por ejemplo, ¿no? Que de repente es su segunda pareja con la que está, pero encontramos que existe una lesión. Importante, ya a esa edad, pues imposible de tener un embarazo, pero sí nos permite actuar en cierta manera de diferente manera. O sea, todo es en base al paciente. Por eso decimos en medicina nada es absoluto, en el sentido de hacer un manejo igual para todos, tenemos que ponernos en qué tipo de paciente estamos. Aquella que es nulípara o de pronto es una paciente ya multípara con todo su deseo reproductivo satisfecho, de tal manera que eso nos va a poder determinar qué tipo de tratamiento va a realizarse y todo también no solamente por esos parámetros, sino también cuán extenso es la lesión. Si es una lesión pequeña, actuaremos por una, de repente, un manejo conservador o si de repente es una lesión extensa en las cuales el manejo ya es un poco más de intervenir y de repente realizar un exéresis a través de un cono lip diagnóstico y de tratamiento o si la extensión es mayor, de repente un cono frío. Entonces, se dan cuenta que esto va a variar en base a frente a qué tipo de paciente estamos. Y obviamente, paciente que ha sido sometido a un cono lip o a un cono frío por motivo de un líe de bajo grado o un líe de alto grado, definitivamente el seguimiento es muy, muy importante. Otra de las cosas es, como decía, en algún momento se hacía el tratamiento y se propugnó con el proyecto Tati hace más todavía en el proyecto del 2002 aproximadamente en las cuales se trataba de hacer un tamizaje rápidamente e inmediatamente hacer tratamiento. Y sí, pues se quedó, se llegó a las conclusiones de ese proyecto de que no hay mejor manera de hacer, de ver las lesiones y de tratarlas inmediatamente porque muchas de nuestras pacientes se pierden. Se pierde, digo, porque muchas pacientes vienen, se hacen el diagnóstico y nunca más regresan por el resultado. Por tanto, a veces los perdemos porque viven lejos, que viven como, vienen a Ayacucho por un día y regresan, se van a, de repente, me estoy imaginando, se van a Sucre o se van a la selva y ya es difícil regresar por uno u otro motivo. y si no regresan y no se le da el tratamiento es una oportunidad perdida. Quizá eso fue uno de los motivos en los cuales se hizo una intervención desde el nivel central, desde la, con el plan, en cierta manera inicial, el plan Esperanza para poder tratar a este tipo de pacientes con el manejo de ver y tratar. O sea, se diagnostica inmediatamente, inmediatamente se está tratando. y se masificó incluso el uso de la crioterapia como una posibilidad pero muchas veces fue mal utilizada cuando no debía de ser así. Entonces, hoy, lo que se pretende en estos programas es justamente que el tratamiento sea el más adecuadamente posible, que nuestra población tenga el acceso a poder ser manejadas, diagnosticadas y manejadas oportunamente, ¿no? Y uno de ellos, por ejemplo, importante, la observación en el caso de las lesiones de bajo grado, obviamente, los factores asociados son los que se corrigen, se dan tratamiento para las infecciones asociadas y obviamente, pues, pacientes con, muchas de ellas regresionan en forma espontánea las lesiones. Pero también para aquellas en las cuales hay una persistencia de una infección, lo que vamos a tener fundamentalmente es una terapia de tipo ablativa, ¿no? Hacemos terapias ablativas, ya sea por crioterapia o ablación con láser, teniendo en consideración que la cauterización que muchas veces las pacientes te comentan es un proceso que ya se dejó de lado, ¿no? Hoy estamos hablando de tratamientos de manejos con crioterapia, con ablación con láser, que tienen el mismo efecto entre crío y ablación con láser, pero definitivamente las de láser son las de mayor costo, ¿no? Y el Ministerio de Salud hoy cuenta con este manejo que pueden ser de tratamiento para todos los pacientes que realmente lo requieran. Entonces, y en los tratamientos de resección, como les comentaba, lo mínimo hacer un cono lip, ¿no? Aquellos pacientes que son jóvenes, 28, 30 años, 33 años, que no tienen bebés y que tienen, quieren tener, obviamente, tener esa capacidad reproductiva y en las cuales bajo el tratamiento hacemos con los lips, con los láser o con los fríos, ¿no? Y dejando la histerectomía para aquellas lesiones más extensas en las cuales de repente hay un compromiso o extensión glandular en las cuales hacemos ya un procedimiento más radical, ¿no? Por ejemplo, rápidamente, para mostrarles a ustedes lo que se hace es la detección temprana. Si ustedes pueden ver, acá ve un service erosivo, eritematoso, ¿no? Que compromete tanto en el labio superior e inferior y lo que estamos viendo al hacerle simplemente aplicarle el ácido acético, ustedes pueden ver que esa lesión anterior que estaba con esta eritematosa en todo el labio, mire cómo se convierte, ¿no? Se coloca a la exposición con el ácido acético, ¿no? En una lesión aceto blanco de bordes gruesos, elevados y comprometen, miren, prácticamente, si yo hago en extensión casi más del 50% de la lesión, ¿no? Encontramos igual, miren cómo compromete prácticamente a toda la parte del labio inferior y parte del labio superior, ¿no? Prácticamente un 75% de extensión. Entonces, en general, la idea es lo que habíamos comentado antes, el porcentaje de regresión dependiente si estamos en una displasia leve, moderada o severa y no solamente viendo la regresión, sino también la persistencia y muchas veces la progresión a la etapa siguiente. O sea, no pensemos que tengo un LIE de bajo grado y solito va a regresar, solito se va a regresionar en forma espontánea, por tanto, no necesito hacer nada. Existe un porcentaje que también progresa, progresa hacer un LIE de repente de una displasia leve a hacer una displasia moderada, ¿no? Así como pacientes con displasia de repente severa que van a, pueden regresionar hasta un 43%, pero pueden también progresar en un 38%. Entonces, no dejar simplemente evolución espontánea este tipo de lesiones, ¿no? Entonces, importante, decíamos que esta estrategia de ver y tratar una vez diagnosticadas, lo que tenemos que hacer es tener presente que el IVA representa una, tiene un valor predictivo positivo de hasta 35%, pero la colposcopía sola representa el 98% de valor predictivo positivo, de tal manera que hoy resulta ser la mejor que un papanicolau. Entonces, hoy, por eso la tendencia es que los pacientes se hagan más colposcopía, aquellos que obviamente tienen acceso a los establecimientos de salud, aquellas que tienen una citología anormal, que puedan rápidamente ser referidas al hospital, para que en el hospital ahora estamos atendiendo en forma más fluida y el consultorio de colpo o de oncología ginecológica en las cuales hacemos este tipo de procedimientos y puedan recibir el tratamiento oportuno, ¿no? Fácil, acá ustedes pueden ver, esto es la lesión donde generalmente podemos encontrar estas características. Estamos viendo ahí un cuello también erosivo, ¿no? En las cuales igual para poder determinar a ustedes. Miren, ustedes se encuentran, por ejemplo, en la parte superior, les decía esta lesión y muchas veces encontramos nosotros en el borde, esto pintado de azul, no viene a ser sino la unión escamo-columnar antigua, ¿no? o reciente, perdón, y la unión escamo-columnar antigua, de tal manera que entre estas dos encontramos a la zona de transición, ¿no? Importante determinar que existen algunas características del epitelio en base a si está en etapa de premenarca o está en etapa de menarca, menospausia y posmenospausia en cada uno de los procesos y etapas de la vida de la mujer, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver acá un cuello en las cuales encontramos, ¿no? Se visualiza también el orificio, ¿no? Pero es posible ver acá quistes de nabot alrededor, igual que en esta zona, por ejemplo, acá a horas una, ¿no? De 12 a una y una lesión un quiste de nabot igual acá, más o menos a horas siete y nosotros encontramos, por tanto, los quistes de nabot no vienen a ser sino referencia de una zona especial considerado como una, este, una nueva, una antigua zona de transformación y este siempre debe ser su parámetro. La presencia de quiste de nabot antigua zona de, antigua unión escamo-columna y la que está en una zona eritematosa que bordea toda esta parte, la nueva unión escamo-columna. El intermedio entre la antigua y la nueva unión escamo-columna no viene a ser sino la zona de transformación, ¿no? Igual, ustedes pueden ver el borde rojito que ustedes pueden ver es la nueva unión escamo-columna. ¿no? Seguimos la zona azul que es la zona más periférica en la generalmente el punto de referencia le habíamos dicho que existe un quiste de nabot generalmente en esa zona no viene a ser sino la antigua zona de transformación, la antigua unión escamo-columna y en el medio de las dos nuestra zona de transformación que es el asiento de la mayoría de lesiones premalidas. Ustedes pueden ver acá igual que vendría a ser esta, la nueva unión escamo-columna y la zona más periférica aproximadamente en esta zona la unión escamo-columna antigua y la unión entre esta y esta en el medio de ella la zona de transformación. Esa rojita es la nueva unión escamo-columna seguimos la que está más periférica la antigua y la zona entre ambas la zona de transformación como que le digo en esa zona si encontramos lesiones acetoblancas son lugar donde vamos encontrar la posibilidad de repente de las lesiones premalidas. En cambio si yo encuentro por fuera de esta zona de transformación las informo pero no son tan importantes como la que existen dentro de esta zona de transformación. Igual rápidamente para visualizar esta unión escamo-columna nueva la zona la de azul la antigua y la que está entre las dos la zona de transformación asiento de este tipo de lesiones. Y ustedes acá pueden ver mira aparentemente un cuello aparentemente bien una zona eritematosa pero cuando se le aplique el ácido acético mire cómo se pinta todo de una lesión acetoblancas y esta lesión vista a nivel vista fundamentalmente por colposcopía se define muchísimo mejor las lesiones en esta zona. Igual ustedes pueden ver un cuello también aparentemente sano cualquiera diría uy el cuello está bien pero al aplicarle el ácido acético lo que vamos a encontrar es una lesión acetoblanco de bordes un poco irregulares que van a comprometer prácticamente el 25% de todo el cuello que no viene a ser probablemente una lesión igual vemos una lesión eritematosa con aparentemente con neogasos delgados ¿no? Al aplicarle el ácido acético miren cómo se pone una lesión acetoblanca gruesa de bordes elevados con líneas diferentes entre una y otra es como que si acá hay una zona de división acá hay otra aparentemente pero que compromete más del 40% del service ok bueno chicos este señores estudiantes ojalá esta presentación haya sido para ustedes de de mucha información para poder rápidamente nosotros poder conversar al respecto y poder ver que es posible diagnosticar oportunamente ¿no? voy a dar cinco minutos por favor de preguntas tengo guardia en estos momentos así que me voy a pasar a retirar pero tenemos cinco minutos aún puedo llegar todavía estoy vivo cerca del hospital por favor podemos a las preguntas por favor señorita moderadora sí doctora esperemos un poco chicos si tienen alguna pregunta pueden escribirla al chat o encender su micrófono doctora hay una pregunta en el chat le voy a leer dice doctora buenas noches una paciente que está cursando una infección por hongos o bacterias puede realizarse el papá Nicolau gracias a ver si si existe mucho flujo vaginal idealmente se debe de curar primero la infección pero se puede aprovechar de todas maneras lo que queremos y que se entienda también que no podemos desperdiciar una oportunidad o sea no podemos tener oportunidades perdidas cuando viene un paciente accede a nosotros y podemos hacer la toma respectiva pero si es demasiado el flujo obviamente tratamos en lo posible de dar un tratamiento y luego se realiza la toma de la muestra ¿no? ¿hay alguna otra pregunta? no doctora no está el momento doctora buenas noches no sé si me llega a escuchar buenas noches sí sí te escucho doctora buenas noches una consulta usted mencionaba de que había una serie de factores de riesgo que hacían progresionar la infección del virus del problema humano con el desarrollo de cáncer de cervix mi pregunta va hacia mencionaba de que algunas enfermedades de transmisión sexual también producían el incremento ¿no? de este factor de riesgo mi pregunta era doctora acá en la región de Iacucho ¿cuál de las enfermedades de transmisión sexual tiene mayor incidencia para el desarrollo de cosas no sé si podría recuperar esa duda gracias claro en general las infecciones cualquier tipo de infecciones pueden ocasionar este como les decía nosotros la piel es una barrera importante para evitar el acceso de algunos gérmenes bacterias y fundamentalmente los virus que es el motivo de conversación de este tema pero si nosotros tenemos a una paciente que tiene mucho flujo vaginal e infecciones de transmisión sexual hablamos de transmisión porque se obtienen fundamentalmente a través del contacto sexual no estamos hablando en general de enfermedades venéreas pero específicamente infecciones de transmisión sexual entonces todo aquello que esa barrera la altere cambiando el pH ocasionando fisuras micro fisuras que permita rápidamente el acceso es la que va a predisponer a este tipo del ingreso del papiloma humano entonces lo que tenemos que evitar es justamente infecciones en general cualquier tipo de infección cualquier tipo de infección que pueda alterar y se rompa esa barrera natural que permite el acceso del virus y una vez ustedes saben que el virus fuera solo no hace nada pero si el virus tiene que ingresar a una célula humana para poder reproducirse y ocasionar obviamente la destrucción de esa célula entonces evitemos en general a todo tipo pero dentro de las más frecuentes pudiéramos hablar de la infección por garnerela por bacterioides por infecciones como tricomoniasis que pueden o gonorrea pueden ocasionar pero fundamentalmente por ejemplo la garnerela también es una infección muy importante que puede tenerse en cuenta doctora buenas noches una pregunta más por favor doctora una conciencia por favor si bien es cierto ya tenemos factores de riesgos detallados ¿cuál sería el enfoque que le podríamos dar al menos en nuestra región y cuál sería el aporte si nosotros quisiéramos hacer un estudio en el tema por favor bueno pueden ser nuestras conductas o sea pienso que la parte de educación es importante el hecho de que hoy ya se habla de vacunación en nuestras jóvenes en nuestras cúberes que tenemos en las alumnas de primaria a partir de los nueve años ya prácticamente se ha universalizado el uso de la vacunación contra el virus del papiloma humano entonces este tipo de medidas por ejemplo aparte de las que ya mencionadas pueden ayudar a evitar de repente una infección por el papiloma humano ahora ¿cómo pudiéramos como personal de repente que queremos investigar un poco pueden ser también nuestras investigar qué factores de riesgo tiene nuestra población ¿no? nuestras mujeres en edad fértil para poder desarrollar cáncer ¿no? o sea puede ser un tema importante ¿no? el caso mío hice un trabajo con un amigo que es patólogo oncólogo de la ciudad de Lima este formado en el INEM hicimos un trabajo en las cuales yo tomaba mis muestras de service y él le hacía este incluso le hacía una evaluación histoquímica y fue un trabajo interesante por ejemplo ¿no? con yo lo que aportaba era en la parte de las muestras de toma de acá de Ayacucho de una población tomamos una buena cantidad de muestras pero aparte en Lima él también recibía una cantidad de muestras y realmente fue interesante ver pero hay muchas cosas por ver por ejemplo solamente el hecho de ver cuántas han sido diagnosticadas en nuestro hospital hasta el momento ¿no? en estos últimos diríamos mínimamente tres años ¿cuántas de ellas de estas lesiones premalignas han llegado a hacer simplemente quedarse en esta etapa o de regresionar con tratamiento oportuno ¿no? y cuántas de ellas de repente a pesar de eso han evolucionado ¿no? ha avanzado a un grado mayor o sea hay varias cosas que tendríamos que tener en cuenta si es que queremos investigar o ver sobre todo en nuestra población bueno disculpa de caso muchas gracias a todos ustedes por esta tarde este interesante hay muchas cosas que conversar creo que de repente hay mucho espacio para conversar muchos temas de estos gracias a ustedes por escucharme en esta tarde muchas gracias a ustedes doctora por su tiempo y participación y esperamos contar con ustedes en futuras actividades ok a ustedes gracias chicos yo les envié les voy a enviar el formulario de asistencia la palabra clave va a ser colposcopía